Yo creo que ahí se vio qué tan buena adolescencia tuvo cada quien. No, pero espérate, yo llegué a la casa y mi chavito me dijo, papá, yo intenté, le dije a mi mamá que le pusiera una clara. No, no se podía, no se podía, no estaba fácil. Levantó muy bien la clara de los huevos, hay que decirlo. Es para que vean que ser chef está cañón. No, no es fácil, amigo, no es fácil. Oye, Chino, pero por ejemplo, eso lo hiciste así con el reto, pero normalmente lo puede levantar con batidora. Ah, no, con batidora, sí, no, a ver, o sea, me canso también. Sí, no, y más en cantidades industriales, ¿no? Ah, a ver, muchachos, a ver, que si les platicamos a todos, ¿qué por qué ya estamos al aire, verdad? Esto se llama de lo que uno se entera. Son las 3 de la tarde con 19 minutos. Estamos transmitiendo total y completamente en vivo y en full color desde algún lugar de televisión azteca. Y estamos hoy emocionados y felices porque los invitados que me acompañan, no, hombre, vean qué calibre. Hoy es Macho Man Power en esta mesa arrancando con el... Uy, no había visto tu playera, Chino. ¿Qué pasó, papá? A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Te puedes cuadrar aquí. Don Ramón, ¿no? Tú le vas a Don Ramón. Pero no sabes que en esta empresa no se puede venir con esa ropa. ¿Y quién dice que no? Habemos sus excepciones, mira. Ven nada más. Está Rafita Valderrama con playera de la América. ¡Bravo, Rafita! ¡Bravo! ¡Bravo! Quise hacer contraste con tu pelo, con tu pelo, chiquito. Ah, sí, sí. Me quedan un homenaje, así es. Oye, qué gusto estar aquí. Lo que uno se entera y de lo que uno platica en esta nueva etapa. Habemos proyecto que más adelante estaremos platicando. Tenemos acá... No, 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 no. Aún excelente anfitrión, ¿no? Los saludamos con mucho gusto. Aplauso grande para el señor Sirven. ¡Yeah! ¡Venga, Sirven! Compañeros, qué regalo estar aquí. La verdad, muy contento. Creo que necesitábamos una platiquita fuera del programa para que la gente nos dé sus comentarios para platicar, para sumar y sobre todo para ver qué viene, ¿no? Este 2023, querido Chicken. ¡Eso! Y aquí está el gran chino, muchachos. ¡Aplauso para él también! ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, mi querido Chicken. Oye, yo que ya no sé hablar inglés, ¿qué significa full color? Así como a colores, pues. Ok, ok, ok. ¿Pero qué tal el chino? No, en chino sí, en chino sí. ¿En chino cómo se diría full color? Ya te puse problemas, ¿verdad? Me puse problemas porque me pongo nervioso siempre que me preguntan cómo decir las cosas en chino. Yo estudié algo de mandarinas. ¿Hasta qué edad hablaste en chino, chino? No, yo, o sea, yo, o sea, de hecho el chino fue el primer idioma que yo aprendí, pues es lo que aprendes en casa. Entonces, me acuerdo que mi mamá me decía que en los primeros años de kinder yo llegaba a la escuela y le hablaba a mis maestros en chino. Ok. ¿Verdad? Sí, sí, sí. O sea, literal, güey. Literal. ¿En chino este güey? ¿Y quién sabe qué me decían y quién sabe qué les decía yo? Yo te voy a decir qué aprendí del chino. Yo aprendí a decir nihao, aprendí a decir texé, ¿no? Que era gracias. Y luego aprendí a decir fapeao, que fapeao significa factura, ticket. Porque cuando fui a China, iba con viáticos, entonces necesitaba facturas de todo. Fapeabas, fapeabas para todo momento, ¿no? Para que el viático valiera la pena, ¿no? O sea, ya ves que uno... Técnicas, técnicas. No podías pedir fapeao, ¿no? El güero se la sabe. De Qatar hubieran visto todo lo que se trae. No, no, no. No fapeao. No fapeao. Que no fapeao. Ya le cayó aquí recursos humanos al güero, ¿no? Oiga, pues qué gusto de verdad tenerlos aquí a los tres. Me encanta que puedan platicar con nosotros. Ojo, ¿eh? Hay que decir que la próxima semana estamos viendo a ver si viene Esme, si viene nuestro amigo Quique Mayagoytia, si viene Olga. O sea, es decir, incluyendo a todo el equipo de Venga la Alegría fin de semana. ¿Cómo se sintieron en este primer fin de semana ya todos juntos, todos integrados en esta nueva etapa? Primero sirven, ¿no? Pues primero que nada decirles que es un nuevo formato completamente distinto a lo que hicimos durante un año o dos meses. Yo quiero agradecerles porque esta trayectoria de tantos años, sin demeritar a mis compañeros que tanto quiero que hicimos un grupo muy bonito, con Rafa, con Chicken, con Chino, con ustedes, hemos tenido la oportunidad de trabajar en otros proyectos, en Survivor, desde hace muchos años, Rafa, que nos conocemos. Sí, sí, sí. Te acuerdas en Venga la Alegría, este reto de cocinar que tuvimos. Y yo creo que lo más importante en cualquier proyecto es cuando haces las cosas realmente honestas, ¿no? Tiene que haber una honestidad. Y yo aquí, el común denominador que veo es la necesidad de comunicar. Claro. Tanto en el radio, tanto en cada uno de nuestras trincheras, cada uno de nosotros ha tratado de comunicar con canciones a través de la cocina. Y Venga la Alegría, fin de semana, creo que es un gran lugar para poder comunicar todo lo que traemos cada uno de nosotros. Ahorita hay una sociedad donde siento yo que estamos un poquito en una cuerda floja, con tantas etiquetas que nos ponen. Que si eres fifí, que si eres no sé qué, que si eres chihuacal, no sé. Nos perdemos ya de pronto en quién soy, ¿no? O qué quiero, a dónde voy. Todo bien, todo bien, hombre. Te estaban acomodando discretísimamente el audífono, pero bueno, ya todo lo discreto que quiso ser el güero ya no fue. Ya te hubieras atravesado, normal. Pero lo peor es que es que le cortó la inspiración a Sir Ben, güey. Sí, se pasó. O sea, es que si todos le estaban picando las tambachas ahí, pues imagínate. ¿Cómo te sentiste, Rafa? Para mí ha sido, en este último mes, haberme subido a una montaña rusa. Oye, a ver, espérate, espérate. Antes de que digas, quiero que me cuentes algo. ¿Por qué? ¿Cómo viene este momento en el que te dicen, Rafa, ya vas a cambiar de corazón grupero a venga fin de semana? Es que ahí es donde te digo que me subo a la montaña rusa. Todavía el mes de diciembre estamos en esta mesa, pero del otro lado, porque quizás sea el podcast de corazón grupero, el expediente. Exitosísimo, by the way. Y nos íbamos, nos íbamos muy bien. O sea, nos fuimos bien seguros. Ya saben que el chisme de Radiopasillo, güey, es como cuando te mueven la alfombra, güey. Y que va a haber cambios y que van a correr a fulanito y que van a poner no sé qué. Entonces nosotros, nos decían en corazón grupero, va a seguir el proyecto para el próximo año. Te vas tranquilito, grabas tu último programa, que es el de fin de año, que precisamente fue el del día 30, güey. Y todavía, o sea, cerramos el 2022, teníamos proyecto. El día 29 recibo una llamada para decirme que cuándo regresaba a la Ciudad de México, que necesitaban platicar conmigo. Y en eso tenemos que hablar. Exacto, el elevador de los reproductores, del almacenamiento de reproductores se van subiendo, ¿no? Te quedaron de amígdalas. Hasta la fecha, yo no he tenido un jefe que me hable para decirte, oye, muy bien, eh, fregón tu proyecto. Siempre cuando te habla el jefe es que sabes que viene algo, ¿no? Una noticia. Y así fue, efectivamente. Me siento en la oficina de los jefes y me dicen, Rafa, lo de Radiopasillo, queremos que te enteres de Viva Voz antes de Radiopasillo. El proyecto de Corazón Grupero ya no va el 2023. Y en ese momento, pum, se me suben a la garganta. De ahogado. E incluso hasta me dijo la jefa, ¿qué pasó? Se te desfiguró la cara y le dije, pues, ¿cómo no? Si se me subieron los huevos. Así se lo dije literal. Claro. El huevismo. Se atacó de la risa y luego me dice, pero ahorita te van a regresar a donde es porque a partir de este próximo fin de semana te incorporas a Venga la Alegría fin de semana. Así, güey. O sea, te estoy diciendo, así fue, ¿eh? No nos dijeron con anticipación. Así es la televisión. Así son los medios de comunicación. Tengo muchísimo tiempo trabajando en esto y no ha habido con tres meses, con cuatro que me digan, oye, van a hacer estos cambios. No, no, no. ¿Por qué? Porque esto es variante. Es un sube y baja, ¿no? Y se hacen los cambios en base a los beneficios de la empresa, ¿no? ¿Y cuál fue? Pues, fue muchísimo gusto. ¿Por qué? Primero que nada, porque para ser tomado en cuenta de un proyecto, perdón, de un proyecto de regional mexicano, incorporarte a un programa que es el estelar de los fines de semana, que es la carta fuerte de la empresa, que es Venga la Alegría, y después es Venga la Alegría fin de semana, ¿no? Y cuando te dicen con quién vas a trabajar, pues, bueno, con la mayoría de ustedes, y se los he dicho y no es choro, a ti, güey, te escuchaba todas las noches, en el 106.5, güey. Sí, 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 sí. A ti, güey, te aplaudí cuando quedaste campeón en Masterchef. Aparte, soy amante del arte culinario. No lo haces tan bien, lo vimos el fin de semana, pero... No, papá, te empiné. No, pero yo porque también me pusieron a mí nervioso. Pero bueno, ya hablábamos ahorita de eso. Y con Sir Bent, desde hace muchísimo tiempo, que habíamos coincidido desde que yo estaba en Black and White, él estaba en el grupo de Mercurio, siempre habíamos colaborado en novelas, creo que nos tocó hacer amorcito corazón, güey. No, íbamos a los programas que hacían. Los programas. Es más, hay un video que hicimos donde nosotros parodiábamos a Moderato, y Sir Bent estaba firmando como que un autógrafo y llegaba un personaje de los de Omar a pedirle el autógrafo a los de Moderato y dejaba a Sir Bent solo. O sea, siempre... Lo último que hicimos fue Olimpiadas con Facundo, que miren, este rasponcito que está aquí fue la carrera de go-karts que hicimos de tipo Mario Kart. Era un Mario Kart, pero en coches del Super. En carritos del Super, güey. ¿Pero no se te quitó jamás o qué? No, güey, pues es que pegamos... O sea, cada quien traía a un luchador de la AAA y nosotros íbamos disfrazados de princesas. En un carrito ya había obstáculos. Entonces fue una devastación aquí en Mercado Azteca y que, bueno, este raspón fue el... Sir Bent cayó y pegó maromas. O sea, tipo yacas, nos quedó muy bien. Pero nunca habíamos incorporado a un proyecto como ahora Venga la Alegría a fin de semana. Nerviosismo hay, claro que sí. Y a través de las redes sociales, la gente se ha manifestado de los cambios. Unos a favor, unos en contra. Es normal. Es normal. Es normal. Yo aplaudo siempre el trabajo de todos nuestros compañeros y lo único que les digo es que den la oportunidad de digerir este nuevo formato porque es un nuevo formato. Y estamos muy bien y estamos muy contentos. Hay que decir algo antes de preguntarle a mi chino que quiero escuchar lo que nos tiene que decir. Yo lo veo así y lo he vivido a lo largo de estos 17 años que tengo en los medios de esta manera. De pronto, te toca llegar a un proyecto. Y toda la gente te mienta a la madre porque los seres humanos somos seres humanos de costumbres y de tradiciones. A mí, dame algo a lo que me voy a acostumbrar y me voy a quedar con eso y voy a ser feliz. Cuando me lo cambias, voy a ponerle una resistencia al cambio hasta que me vuelva a acostumbrar a eso. Entonces, por ejemplo, a mí en radio me tocó mil veces. Llegar a un proyecto nuevo, me mentaba la madre. Ok, ya. Pasaba el ratito y de repente empiezas a ver que la gente te empieza a querer, 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 querer. Y de repente te cambian del proyecto y al nuevo que llega le mientan a la madre porque te sacaron a ti. Entonces, siempre es así. Ese es el proceso natural de las cosas en los medios de comunicación y por eso, si te tocan mentadas de madre, bienvenidas sean y vamos a transformarlas en otra cosa. O sea, creo que ese es el punto y creo que todo el mundo está muy cierto aquí. Ahora, mi chino, en tu caso, vienes de un proyecto muy exitoso, ¿no? De primero Masterchef y luego el caso de Venga la Alegría. A ti te toca cambiar a fin de semana y vimos que echaste las de cocodrilo, que lloraste y que dijiste chin, ya bailó esto. Pero ahora que te incorporaste a fin de semana, ¿cómo te sentiste? Pero espérame, perdón que te interrumpa, Chino. Viene el proyecto de Todo Un Show, ¿cómo se llama? Sí, sí, Todo Un Show. Todo Un Show. También. Y de ahí lo incorporan a Venga la Alegría. O sea, la transición de Chino también está bien chida. No, porque además es un talentazo el chino, la neta. O sea, no nada más es un cuate que cocina súper rico, sino que además tiene un carisma y no es por nada, pero es la neta. Muchas gracias. A ver. Mira, yo creo que como tú bien lo dices, así como la gente se acostumbra a vernos en la televisión, uno también se acostumbra al equipo de trabajo con los que ha pasado ya más de tres años. Entonces, si bien tú derramé lágrimas de cocodrilo, no fue porque cambiara de proyecto, sino que era la parte emocional de ok, ya los voy a dejar de ver de lunes a viernes. Eso no significa que se acabe la amistad. Simplemente ya no los voy a ver y ya no voy a tener esa convivencia diario hacia con ellos, ¿no? Es interesante eso. O sea, no he estado llorando, Chino, porque ya sé ¡Ay, me pasaron al fin de semana! No, al contrario, al contrario. Déjame decirte que yo soy una persona a la que le gustan mucho los cambios porque creo que en el cambio siempre está el crecimiento y el aprendizaje. Entonces, creo que cualquier cambio en nuestras vidas, una vez que ya estamos en la zona de confort, creo que es una gran oportunidad para seguir creciendo porque a lo mejor ya cuando estás en tu zona de confort ya no le eches las mismas ganas, ya sabes qué tienes que hacer, lo haces con los ojos cerrados. Entonces, llegar a un proyecto nuevo con compañeros nuevos que tienen esta misma vibra que tú tienes, que tienen todas las ganas, creo que está bien padre eso. Entonces, sí, por una parte, dejé esta parte melancólica que fue la parte emocional nada más. A nivel proyecto, o sea, me emociona mucho llegar a un nuevo proyecto donde tenemos nuevas secciones, tenemos nuevas cosas, todo lo necesario para entretenerlos a ustedes allá en casita y sabes que este sentimiento de volver a empezar desde cero está bien padre porque no conoces absolutamente nada y todo es nuevo y entonces tienes que volver a trabajar para hacerlo crecer y como tú dices, acostumbrar al público nuevamente. Y en ese sentido, a ti te tocó, Sirven, que de pronto pues ya traías un carro, ¿no? Un año, dos meses de estar haciendo esto y ya te la sabías de memoria y de repente, fúmbale, muévele, gírale, cámbiale, regrésale y ya volteas y tienes a este loco y a este. Entonces, también para ti me parece que debe haber sido interesante este cambio y cómo te sientes tú con lo nuevo que hay en Venga la Alegría con las secciones, con la imagen, con el vestuario, ¿cómo lo has vivido? Me encanta esa pregunta, querido Chicken, porque creo que los que llevamos mucho tiempo en el medio artístico te das cuenta que lo único seguro que tenemos es el cambio y la posibilidad de adaptarnos a lo que sea. Yo creo que esa es la mayor virtud de cualquier ser humano, aprender a fluir y adaptarnos. Igual que Rafa, nosotros tenemos un chat y de pronto, pues, yo pensé que ya se había terminado y de pronto, pues, bueno, también platiqué con uno de los ejecutivos de aquí y me comentó que el proyecto seguía, que querían renovar de alguna manera el proyecto y en el momento en el que yo supe un día antes cuál iba a ser el roster y cuando de pronto llegan tremendos delanteros, ¡ay, llevo un chino! Dije, gracias Diosito, hermoso, porque la verdad, como bien lo comenté, me encariñé muchísimo con mis compañeros, con Gaby, de hecho, siempre decía que Gaby era mi, éramos novios de TikTok porque hacíamos muchos TikTok juntos para hacernos de Gaby. Con todos, con Rafa, con Cintia, con la bebeshita, con Aristeo, con todos, siempre fue muy bonito, pero definitivamente a ellos los conocí en esta etapa y a ustedes los conozco desde hace muchos años atrás, lo cual quiere decir que de alguna manera el radio te da una experiencia tremenda, ¿sabes? De hecho, ahorita yo quería preguntarte cómo te habías sentido, esa manera de llevar la sección, esa manera de compartir, creo que no se trata de competir con lo que era, sino simplemente es una nueva propuesta de comunicar y venimos, de verdad, creo que y tuvimos una plática antes, todos llegamos con nuestras anotaciones. Nos vimos el viernes en la noche, el viernes en la noche estaba la clausura del juguetón azteca, de hecho, tú te tuviste que ir a conducir. Esme y yo nos tuvimos que ir. A ver, ya vamos a decirles, a ver, hubo una junta el viernes en la tarde. El viernes en la tarde, así es. Ahí todos como que nos volteamos a ver y fue de, ay, tú estás, tú estás, tú sí, que no sé qué, tú pues vemos ahí, ¿no? Ajá. Y de repente, ahí fue donde todo el mundo se enteró. Así es, de hecho. Viene una lectura y el día siguiente, pum, programa. Programa al aire, así es. Ahora, yo quiero mencionar algo sinceramente, eh. Sábado y domingo fue estar leyendo en nuestras redes y en las redes del canal el hate. Para mí el hate es súper, súper básico y lo tengo que decir, mi querido Sirveni Chino, yo siempre lo leo porque es lo que la gente de cierta manera quiere externarlo, ¿no? Y obviamente, bien lo decía, o sea, están acostumbrados a ciertos personajes y a ciertos talentos que ahora cuando no los ven, pues obviamente es como yo quiero mi chocomil y yo lo quiero y yo lo quiero, ¿no? Estoy acostumbrado. Pero el que ustedes pongan esos comentarios, gente que escribió en el hate, queriendo enemistar con las personas que ya no están y con los que ya no estamos, sinceramente, desde mi punto de vista, no lo van a lograr, ¿no? Porque para mí, yo a Gaby admiro su trabajo desde que estaba en multimedia, desde que hacía personajes con el señor Mario Besares, a mi tocayo Cerdán, siempre las veces que estuve de invitado en Venga la Alegría, fin de semana, se me hace un pro en todo lo que hace. Totalmente. Y que ya no estén, bueno, también preguntan de Aristeo. Aristeo, yo hasta la fecha sigo esperando que llegue porque quiero hacer los retos que ya te gané a ti. Igual llega ahorita. A ver, a ver, Aristeo. Quiero esperar a Aristeo. Es importante esto. Aristeo, ¿dónde estás? Si nos estás viendo, nos estás oyendo, tienes una invitación para presentarte este sábado a las... Mira, si quieres caerle por ahí del cuarto para las nueve de la mañana. No, 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 llega a las siete de la mañana a Venga la Alegría fin de semana porque la gente está preguntando por ti y no sabemos nada, ¿no? Pero bueno, ya nada más para terminar, o sea, con ningún compañero de los que ya no están ahí en Amistades, seguimos siendo parte de la gran familia de Televisión Azteca que tenemos esa dicha de estar privilegiados y que nomás nos den la oportunidad ahora de que vean ahora nuestro trabajo. Si ya no estoy en Corazón Grupero, si ya no estás en Venga la Alegría de lunes a viernes, pues bueno, ahora estamos en este nuevo proyecto. Es por algo porque queremos hacerles bien amenas las mañanas, no que antes no fueran amenas, claro que eran amenas porque yo lo hacía, pero pues ahora nos toca a nosotros hacer ese trabajo, ¿no? Y fíjate que esto que dices es interesante, yo no sé lo de las enemistades o de las amistades, pero por ejemplo en Azteca hay una parte bien interesante que es la cocina. Sí. Y en todos los programas de cocina hemos visto a grandes triunfadores de MasterChef o grandes chefs que han llegado de otros lados. ¿El Mariano sí es chef o nada más? Bueno, no importa. No, sí es chef. Y si es escolarizado el Mariano. Pero por ejemplo, en tu caso, hay una Cintia, hay un Mariano, o sea, ha habido personas, estuvo Bertita en su momento, ha habido muchas personas a lana que han salido de proyectos como MasterChef o que simplemente están en los matutinos. ¿Cómo es la relación de todos ustedes que se dedican un poco a lo mismo? Te digo la verdad, la verdad es que cero hay enemistades, la verdad, todos nos echamos la mano muchísimo, nos damos la palmadita en la espalda. De hecho, yo me acuerdo el primer fin de semana que empezó Venga la Alegría fin de semana. Cintia me acuerdo que estaba súper nerviosa porque al igual que yo, yo me acordé cuando llegué a todo un show, a mí me dijeron al igual que a nosotros ahorita en Venga la Alegría fin de semana, ¡BAM! Entonces yo venía de un reality donde yo era yo y simplemente habían cámaras grabando como era yo. Nunca había estado en televisión en vivo, no sabía conducir, no sé, o sea, imagínate. Y ahí está la Laura Guía. imagínate escuchar un chicharo mientras tu compañero te habla cuando no estás acostumbrado. Entonces me acordé de todo eso y ese primer fin de semana, ese primer sábado, yo fui a Venga la Alegría fin de semana y le eché la mano a Cintia porque yo sabía que el sentimiento que podía llegar a tener, entonces llegué y le ayudé a preparar su cocina, le ayudé a preparar ciertas cosas y entonces yo creo que al final del día somos una familia aquí en Tebasteca y creo que es de humanos ser empáticos, es de humanos ponerse en los zapatos de otros y si tú ya lo viviste y puedes echar la mano, ¿por qué no hacerlo? Con Mariano que compartías cocina y venga, ¿cómo es la relación? Igual, o sea, cada quien tenía una sección de cocina a cierta hora y siempre era de que Mariano, necesitas algo, Chinito, necesitas algo y siempre estábamos ahí para el uno al otro a diferencia de lo que piensa la gente de que ah, no nos, para nada. Oye Isma, es que precisamente eso, cuando te incorporas también en su momento los que hicieron enemistar, bueno, claro, y se hicieron bien chidos porque cada quien consolidó su sección en diferente horario dentro de Venga la Alegría. Y cada quien tiene su estilo y cada quien tiene su cocina entonces no hay nada por qué pelear. A ver, a ver, mucho amor y paz y mucho muy bonito y todo, pero quiero que se cuenten la neta del planeta en esto que les voy a preguntar. Ajá. ¿Qué momento de este fin de semana? Fue el momento donde más nerviosos se sintieron, donde dijeron, puta, a ver si sale esto chido, puta, a ver si no la cajeteo, uy, a ver si no la embarro, o sea, ya la neta, digan, porque a lo mejor salió bien, pero pudo haber un momento de este fin. No, mi querido Rapita, échelo. Yo te voy a sentir cuál fue ese momento. A ver. Cuando fue el 3, 2, 1, estamos al aire que cae Sir Bent que sale de una fruta. Ajá, ajá. Cuando ahí yo pensaba que le iba a cajetear sin reír. Salió de la fruta, salió de la fruta. Él salió de la fruta y a mí la fruta se me estaba saliendo, güey, de los nervios. O sea, en ese momento yo estaba el monitor, estar viendo, güey, el reloj, estar viendo cómo iba avanzando el tiempo y que cada vez la mechita se iba cortando ya para cuando me tocaba mi cue. En ese momento a mí me toca con Marcela, ojo, no voy a estar en espectáculos, igual y sí, igual y no, pero bueno, en ese momento yo iba en la sección con Marcela de espectáculos, ahí te lo juro que tengo desde el 2000 trabajando en los medios de comunicación y desde cuando inicié en MTV, en MTV latino, sentí ese mismo nerviosismo que sentí este sábado. Cuando estuve por primera vez en Black and White sentí ese mismo nerviosismo que sentí ese sábado. O sea, es como cuando sales de la escuela, güey, que ya sales de licenciatura en ciencias de la comunicación porque sí soy licenciado, aunque lo duden, aunque lo duden, sí tengo cédula fiscal. Aunque parezca de primaria trunca, pero sí tiene. Sí tengo cédula fiscal y sales con ese nerviosismo de qué voy a hacer. Ese momento fue en el 3-2-1 cuando estaban haciendo la presentación. Ahí dije, esto va a valer, esto se va a descontrolar. Ahí en ese momento. A ver, ¿a ti te pasó en algún momento, Sirven? Ya, di la neta, di la neta. En principio igual creo que era muy importante darles una bienvenida como cada uno de ustedes se merece. Entonces, creo que realmente lanzar el mensaje, ¿no? que es un elenco y que venimos turbo recargados porque el 2023 suena bonito y lo estamos viviendo de una manera pues como es. Y yo creo que fue ese momento, Chiquen, donde estábamos con esa responsabilidad de salir y tu intervención, querido, en el momento en el que llevas el juego de las palabras incómodas entre que escuchas y no escuchas. Dios de mi vida, pensé que iban a salir las orejas de burro y me iban a mandar a una esquina. O sea, Sirven, primero me mandó al ruedo a mí, güey, o sea, le tocaba a él y me dijo, tú, tú, A ver, ¿es porque no la quieres calabacear o es porque te da miedo el aire? El Chiquen es como de esos maestros ojays, ¿no? Sí, es el maestro de los que todavía te pone hincado en la explanada con piedras, güey. Sí es. Tenía buenas preguntas así de pimaos y así y conmigo. Es que sé que eres muy inteligente. No, no, amigo, pero me pusiste a prueba y mis orejas de burro salieron a calabacearla. Pero, a ver, de eso se trata, de que la gente de verdad nos vea como realmente somos y podemos cajetearla y de eso se trata. ¿Pero qué te da miedo? ¿Cajetearla o el aire? El aire, güey. El aire, el aire, el aire. Oye, el aire me botó las ligas que me habían detenido la cara, güey. No, sí se te vio la cara. Me dio guanga, amigo, pero bien. Hermano, y eso que ya estoy tuneado, eh. Pero vamos con el chino. Pero lo único que tiene guango, eh. No sé, no sé que se conocen ya bien estos muchachos, pero oye, chino, a ver, a ti, ¿cuál fue el momento que te dio el nerviecillo? Híjole, yo creo que, híjole, no sé, haz de cuenta que yo creo que la parte nerviosa para mí fue, vuelvo a lo mismo, estás tan acostumbrado a trabajar con un equipo de producción que ya te los conoces y ya te conocen y que puedas hacer todo con los ojos cerrados. Entonces, yo estaba muy acostumbrado, a Esma que era la que me cantaba en el chicharo, yo estoy muy acostumbrado al 10, 9, 8, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8, no escuchaba nada, nada y nada y no me decía nada, entonces no sabía si alargar, porque esto es alargar o no sabía si ya cortar, entonces, pues, tienes que improvisar y algo que le admiro mucho a mis compañeros es que, como a todos nos avisaron de viernes para sábado, en realidad todavía no nos conocíamos en el ámbito, en el campo y déjame decirte que un aplauso para todos porque así sin conocernos, así con una nueva producción, llegar y sacar un programa así como lo sacamos es de aplaudirse. Sí, sí, la verdad es que sí, ¿qué te pareció Quique Mayagüetia? Y más bien tú, cuéntanos cuál fue tu momento más nervioso, güey, bueno, este, a ver, yo tenía mucho, yo tenía mucho, no, la hamburguesa, ahí creo que hubo fraude, pero bueno, o sea, me dieron mal las donas, pero, a mí también me improvisé en ese momento, pero, es que yo entraba con un balón de fútbol y tenía que hacer dominadas, es verdad, esa era tu presentación, la lectura de guión, exactamente, se me va a caer el balón, voy a dominar mal, voy a patearle, voy a romper un foco, o sea, dije, y este sería debut y despedida, ¿no? Que veamos, amigos, si no me dan el sábado, es porque, a lo mejor sí la calabacía con el balón, pero bueno, la cosa es esa, siempre el primer momento, como dices, el punto A en el que empieza tu participación, ya después todo se va relajando, pero yo sí voy a decir algo, miren, yo estuve de Guélemoles el sábado y el domingo en Venga la Alegría fin de semana, viendo qué pasaba y conociéndolos, y me encantó la buena vibra que hay en este equipo, y esto sí se los voy a decir en serio, muchachos, no es cebollazo, ni es de, hay muy buena onda, hay muy buena vibra, por ejemplo, una mujer como Mati, tipaza, a todo mundo dándole, tirándole buen rollo, hablando bien, echándote la mano, Olga, que ni se diga, o sea, creo que siempre de Sirvent, que pues es un tipazo, o sea, mi esposa te ama, porque dices que Sirvent siempre te hace sentir bien, o sea, tiene esa cualidad. Mira quién habla. Pero creo que fue real, o sea, cuando fuimos con Chino fue divertido, yo sentarme al lado de Rafita, que yo le decía, yo te veía en black and white y él decía que me escuchaba en la radio, pero estar juntos, también es saber, por ejemplo, cuando hicimos la parte del diccionario, o sea, de las palabras estas, del embustero, lo disfrutaste, Rafa y yo no nos pusimos de acuerdo en nada, en nada, o sea, lo vamos a hacer en este tono, lo vamos a hacer así, lo vamos, y entonces darte cuenta, para mí no hay virtud más grande cuando estás trabajando en un programa que saber que la persona que está al lado vibra en tu sintonía, te lee, te copia, te sigue y tú haces lo mismo, entonces, qué bendición, o sea, creo que cuando puedes trabajar con compañeros así, o sea, tú cuando estábamos en esa misma sección, tampoco nos pusimos de acuerdo en nada, y descubrimos, y descubrimos que somos... ¿Cuántas veces cambiaste que si es chicken y después no, 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 no es Rafa, o sea, lo metimos en esa duda, ¿no? Y luego cuando estuvimos con el chino, que igual el chino nos buleó ahí tantito, o sea, de verdad, funcionó de una manera tan orgánica que si nos hubiéramos puesto de acuerdo no nos sale. El chino fue malintencionado porque nos pone a cortar donas con un cuchillo para cortar filetes, güey. Exacto. ¿Pero por qué malintencionaste? Porque sabías que le íbamos a calabasear, no se podía, además... Para cortar un pan se necesita un cuchillo para cortar pan. Además, además, les voy a decir, a ver, tristeza está... ¿Qué está diciendo tristeza? Dice, me encantan las mil palabras que han usado para no decir cagarla. Ah, porque dijimos calabasearla, cajetearla, embarrarla. Somos bien decentes, bien educados, así hablamos siempre. Así somos, tristeza, así somos. Ah, cálmate, tú también. Somos personas educadas. Oye, bueno, sí, pero tenemos que hablar también del ingeniero Enrique Mayagoytia, la nueva incorporación, no nada más a Venga la Alegría, seca. Viene de Multimedios, un programa que sale... Muy exitoso, que se llama Viva la Vi. Viva la Vi. El Viva la Vi de Monterrey y también el de Es En Serio. A mí me tocó conocer al ingeniero Mayagoytia cuando fui de invitado al Es En Serio y está muy chido porque en ese momento estaba con Adrián Marcelo. Uy, qué bueno que nos trajeron a Mayagoytia, no a Adrián Marcelo. Sí, exacto, si no imagínate, ¿no? Entonces, desde ahí yo vi que era un tipazo que no nada más es un güey que es Mr. México y que está bien musculoso, sino que sí, sí trabajas a madre y sí sabes ser un buen conductor de televisión y fíjate otras cosas. Ahí también me dijo lo mismo. Ay, güey, yo te veía cuando estaba chiquito. Resulta que todos, todos, güey, me veían cuando estaba chiquito, güey. Resulta, ¿no? Todos tenemos 27. Sí, 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 mi chiquito. Así es. 27 para siempre. Fíjate, en el chat también ya cuando todos nos incorporaron yo le dije, güey, qué gusto que estés con nosotros y se siente chido porque sí es un güey también bien pro y que luego lo empieza a aportar, ¿no? O sea, aporta en lugar de querer como imponer o al contrario. Hay muchos que porque vienen de otras televisoras se achican, ¿no, güey? Él se puso chido con nosotros y nosotros también nos pusimos chidos con él. A ver, además tiene un mérito impresionante que venga de Monterrey los fines de semana, dejar a su familia, dejar a su esposa, dejar a sus hijos. Créeme que creo que la vida está hecha de riesgos y él es una persona que se ve que quiere, bueno, obviamente que no tiene límites, es una persona preparada, es una persona que llegó con esa humildad de decir, a ver chicos, vamos a hacer equipo y creo que aporta muchísimo, creo que, como dice Rafa, no solamente es alguien que tiene una presencia espectacular, que tiene un carisma especial, es una persona que habla con el corazón y eso me gustó. Claro. Es una persona sensible y cuando estamos haciendo, por ejemplo, el debate de las personas tóxicas o cuando estamos hablando del superpoder, que estamos hablando de que si algunos nos habían buleado de niños, bla, 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 bla. Creo que eso necesita la televisión, gente real, personas. No queremos poner una máscara, por eso vamos a aguantar Vara con todo y por eso aunque seas el maestro más ojete, vamos a aguantar. Perdóname, perdón. Leve, leve, leve. Kool-Aid, Kool-Aid. Pero no, porque, a ver, estaba chido. ¿Por qué te pones rojo, amigo? ¿Por qué te pones rojo? Oye, ¿cómo te delata neta tu color de piel, güey? Y aparte con el cabello se ve todavía más el contraste. ¿Pero sabes por qué? ¿Pero sabes por qué fue? Porque sí, sí fui Kool-Aid, pero en buena onda, o sea, sí los quiero, sí los quiero. Ahora, Chinito, ¿a ti te batió los huevos el Kike y lo hizo bien? No, 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 pero no, el solito se batió los huevos. Ah, bueno, el solito a él y lo hizo bien. Sí, la verdad, lo hizo bastante bien, o sea, yo creo que estas nuevas propuestas de secciones, este nuevo contenido, este nuevo formato, es justo, está diseñado para entretenerlos, entonces, yo creo que ver a tus conductores favoritos salir de su zona de confort y no saber lo que están haciendo, o sea, creo que es muy padre, porque, o sea, ¿cuántas abuelitas no baten huevos con el tenedor? Yo les di un globo para batir para hacerlo más fácil, pero imagínate, o sea, debes de tener o muy buen brazo o muy buena adolescencia. Sí. Oye, pero a Mati se le cayó el huevo. Sí, pero porque Mati no escuchó, le faltó la yema, ¿no? Exacto, o sea, se le cayó, con un poquito de yema que se te caiga la gana. es tan competitiva que estoy seguro que este fin va a querer llegar a decir señores. ¿Cómo te agandalló en las dominadas? O sea, que tú ya habías ganado y dijo otra vez, otra vez. Ella es muy competitiva y es lo máximo. Es la super heroína. Ahora, también tenemos que resaltar la nueva productora, ¿no? A Mónica Alcaraz, que la neta nos tapapachó en ese momento, O sea, dijo, chicos, si la vamos a calabacear o la vamos a cagar, es el momento. O sea, sí es el momento, es el momento de experimentar, es el momento, es la presentación del nuevo elenco de Venga la Alegría el fin de semana y no hay ningún problema. O sea, creo que ese también es ese apapacho de una persona experimentada. Mónica tiene muchísimos años haciendo televisión, al igual que Omarcito, nuestro productor asociado, y nos dieron esa confianza porque hay productores que desde un principio se ponen bien estrictos y te dices, güey, para no cagarla vas a leerme todo lo que tenemos en el prompter, así como Tristeza ahorita los está poniendo a leer a ustedes. Nos está prompterando Tristeza. Pero Mónica nos dijo, suéltense, quiero que seas tú, quiero que seas tú, quiero que seas tú, y al igual que Omar nos apapachó bastante. No, y la verdad es que sí, ahora lo que Tristeza quiere saber, porque ya viste que es una persona muy metiche, es chismosa, chismosa, argüendera, mitotera, todo eso es Tristeza, pero quiere saber que a quién vas a extrañar más de Venga la Alegría entre semana y a quién también es de ya, por fin te dejo de ver, maldita, maldito. Va a sonar muy romántico lo que voy a decir. ¿Con quién te casas? ¿Cuál fue el que dice a todos? ¿A quién te... ¿Y a quién matas? No, les voy a decir algo, va a sonar muy romántico, porque, o sea, ¿Con quién te casas? No, no, no puedo casar con nada, porque todos están casados. No, no, yo empiezo, yo empiezo para soltar a Chino si quieres. no, 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 déjalo que diga, déjalo que diga. la verdad va a sonar muy romántico porque con cada uno de mis amigos puedo decir ya hoy en día tuvimos una, hoy hay una conexión muy distinta, por ejemplo, con Pato siempre hablamos de comida, de qué vas a comer, de coches, por ejemplo, con Search siempre me daba estos tips, estos consejos, siempre ese apapacho, con Cristal siempre nos reíamos muchísimo, o sea, siempre hubo una conexión muy distinta con cada uno de los conductores, ¿no? ¿Por qué? Porque somos personas distintas, entonces, por ende, debes de tener una relación muy distinta la una a la otra, entonces, todo eso hacía en conjunto que fuera tan bonito estar ahí y creo que por los dos programas que llevamos en Venga la Alegría fin de semana, también puedo ver esto con ustedes, entonces, creo que pinta muy bien para el futuro, creo que como ustedes dicen, hay muy buena energía, hay muy buena conexión y yo creo que va a pasar lo mismo. Ahora, Rafa quiere jugar, cazar, matar. Sí, está bueno, ¿no? Sí, empiezo yo con Corazón Grupero, mis compañeros de Corazón Grupero. Bueno, yo me caso, me caso con la chicuela. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Pero tienes que decir, ¿por qué? Es una mujer experimentada, güey, es una mujer que yo siempre he dicho que es toda una institución en el mundo del regional mexicano, es periodista, güey, o sea, fue directora de una revista. Si te vas a casar, güey, pues te vas a comprometer con el chido del rancho, ¿no? ahora, ¿a quién vas a matar? No, primero matas. No, ¿a quién te das? ¿A quién me doy? No te das, órale, va. Pues es que me hubiera dado Alex Garza, pero ella se bajó del barco antes de... Pero no importa, en toda la historia. no importa, cuenta, Bueno, de corazón grupero, yo creo que sí Alex Garza. O pueden ser dos. Alex Garza, eso ya es trío, ¿eh? Sí, ya vi el perver, el ser trío. No, Alex Garza, porque yo creo que para tener lo que viene siendo la relación, necesitas tener buena química, buen match, y con Alex Garza me divertía de a madre, yo siempre decía que era como un vato bien femenino, güey, bien guapote, bien chulo, y tuvimos la oportunidad de hacer también aquí podcast, son cosas que puedes hablar, cosas de hombre siendo una niña, pero también que la respetas de a máquina, güey, porque aparte es guapísima y pues cómo no, con todo gusto. No, pues ya. Claro que sí. ¿Ya me mataste a Mercadante o a quién vas a matar? No, güey, no, no, fíjate que pudiera haber matado a Rafa Mercadante, a mi tocayo, pero mato a Héctor Navarro, güey. Ah, pero ¿por qué? A ver, cuéntanos. A Héctor Navarro, porque güey, es como un enano columpiándose del escroto, güey, o sea, pa todo te la hace de pedo, pa todo te la hace de pedo, o sea, nada le parecía, en las dinámicas era de que, ay sí, ya están haciendo ruiditos, o sea, güey, nosotros ni hacíamos ruidos y era el chismoso de la pro, ¿ya los escuchaste, Jimena? Era pa todo, güey, entonces, Navarro, ya sabes por qué te mato, papá, porque pues sí, ya eras una ladilla, güey. Ahora, ahora, si ya jugaste valientemente, vamos a ver el señor Sirvent, Sirvent, puedes hablar, desde que empezó, venga, fin de semana, hasta hoy. Desde que empezó, hasta hoy. Con todas las integrantes, desde el principio, desde la primera hasta el último. Y que haya ido a Miss Universo, todo, 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 ¿con quién te casas? Todo, ¿con quién te casas? Ok, ¿con quién me caso? Agárrate bien, me caso con Gaby en Monterrey. Vámonos, cabrito y toda la cosa, güey. carnita sabe por vida. A Gaby en la luna de miel. ¡Ah! Pero a ver, tiempo, tiempo, tiempo. Espérate, espérate, chiquen. Y mato a Gaby después de tres años de casados. Ya después de seis, cabrón, si no la mata, güey. Y mato a Besos a Gaby. A Gaby Ramírez. Siento, siento, pero ve qué decente soy. El Sirvent es un tipo muy inteligente, antes que cualquier otra cosa, pero este juego tiene una peculiaridad, que no puedes utilizar a la misma persona. A la misma persona. Entonces, se anula una de las tres, opciones. La que tú quieras, anula. Mira, amigo, si digo que me caso con Gaby, o si digo que me caso con Sofía Aragón, y mando a Gaby al terreno de lo... ¿De lo sexual? ...del otro, no está bien. Bueno, manda a la bebesita. Pero a ver, yo dije que me daba Garza por la empatía que tenía con ella, Y no puedes poner como... Llenar varios espacios. No, a ver. Mata a la bebesita. Es que me caso con Olga también, también me caso con Olga. Olga, Dios mío. Cásate con Olga. No, espérame, me quiero casar con Olga, con Sofía y con Gaby. No, pero tampoco se puede eso, porque no te fueras bien. Este güey. Este se siente Catarí, el cabrón. O sea, no, no. Dile que Catarí ya se acabó. Me caso con Gaby Ramírez. Matas. No, te das. Bueno, te das unos besos, pues. Me doy con Olga, mafud. Ok. Olguita, bella, donde quiera que estés. Mato al que no ha ido en estos días. Aristeo. Porque no ha ido, pero porque no ha ido, pero porque no ha ido. Y lo quiero bien a mi Aris. Lo quiero bien y tenemos, siempre nos echamos unas pláticas así de lo que aprendimos él en Hexatlón y yo en Survivor. Pero ahorita ando queriendo decirle ¿qué pasó? Es que es filósofo el Aristeo. Y aparte anda patinando el señor en Boca del Río, Veracruz. El señor anda en sus redes sociales patinando. Vente Aristeo, vente Aristeo, vente. Vente para que nos cuentes, porque la gente anda chismorreando cosas. Dile a qué hora puede llegar. Cinco para las nueve. Cinco para las nueve llega. Pero quieres que llegue con algo, unos tamalitos, un sacahuel, que traiga sacahuel para todos. Un sacahuel. Oye, amigos, yo no quería decirles esto y lo voy a decir, no me importa. ¿Qué manera de tragar de alana? ¿Tú la ves? Es una niña chiquitita, así plantita. Es por la edad, amigo. Es por la edad. Y come, yo digo, Dios mío, o sea, come más que Rafa y Alex juntos. Come de todo. Un día nos llevaron en Mega Religión a fin de semana esquites con birria. O sea, la combinación está rata. Pues al fin, chef. O sea, esquite con barbacoa, esquite así como con gomitas. No, no, no. Así como la gomichela. Ufa. Que de pronto viene con cueritos y patas de pollo y así. Y alana, le entra todo. O sea, llegamos y lo primero que pregunta es ¿y qué? ¿Quién va a ir por los tamales? ¿Quién va a ir por la comida? ¿Y quién va a traer? Y yo digo, ¿pero dónde te cabe, mija? Porque pues está la patita hueca. 19 añitos. 19 añitos está. Pero bueno, no nos desviemos. Oye, no nos desviemos. Mira, luego lo retoma la revista de los martes, da igual, pero tú dinos. ¿Tú quién quieres encasar? Bueno, ya hablando de revistas y todo, primero, a ver, ¿está hablando de revistas? Tínganme. Pero aclara, ¿y dónde sería el matrimonio? Tienes que dar detalles. Primero vamos a aclarar. No, aparte, aparte, esto no tiene nada que ver con mi preferencia sexual, pero yo creo que me caso con el capi porque le va muy bien. O sea, me podría mantener. Mira, yo así viendo fútbol y él, o sea, el capi. Y aparte me reiría muchísimo. Que trabaje. Dos, yo creo que ya si salió en las revistas, en medios, todo, pues ya me voy a mi amigo, a mi querido Roya González. Eso, para darles más carnita. Exacto. De las arrolles. Oye, ya lo pusieron. Oye, pero que te da risa, te arde, te enchila, que pongan que ustedes ya casi casi hasta el anillo. No, te digo la verdad, me da muchísima risa. O sea, yo estaba en mi casa un día y nuestro productor me manda el pantallazo de la revista y decía, el chino prueba y le gusta, se mudan juntos. Ay, Entonces, lo leo y se lo mando a Roger y nos empezamos a reír los tres, el productor Roger y o sea, y al día siguiente, o sea, hicimos bulla de eso. Claro. Muy divertido. Así es. La verdad es que todo lo que sale en medios, redes, o sea, la verdad me da igual. O sea, la verdad no lo leo y si me entero de algo es porque alguien más me dice, ay, no sabía. Entonces, mira, si ya salió en todas las revistas. Ya te lo vas, porque además tiene su cuerpo, power me roger, eso no van a decir. es cierto, lo vi ahora con barba y hasta yo dije, ay, güey, no tiene 14 años. No, no, sí, no, ya hasta se le ven las canitas en la barba. sí, 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 sí. Oye, ¿y a quién matas? Fíjate que cuando empezamos había un ratoncito que se llama Takandri, no sé si era una mascota. Entonces, las ratas en la cocina no van, así que me echo al Takandri. ¿Te fijas cómo se va por la fácil siempre este? Lo hizo bien, pero lo hizo bien, pero lo hizo bien. Ustedes pusieron los términos, más carnita, ¿no? Ustedes pusieron los términos en cualquier momento. Lo hizo bien, lo hizo bien. ¿Tú quieres que se comprometa más? Un poco. No, no más. Oye, pero a ver, a ver, supongamos, tu último proyecto en Azteca fue Survivor. Sí. ¿A quién? ¿A quién? Ah, bueno, te la pongo fácil. Dale. ¿Te casas? Me caso con... ¿Y dónde? Detalles. No, sí, me caso con Adianés Hernández. Claro. Adianés es una mujer muy guapa. La compañera de Rafa Mercadante en el escape. Perfecto. Pero además es una gran esposa. Soy muy amigo de su marido Cachero. Le mando un abrazo. Sé que es una buena esposa. Sí, es un tipazo los dos. Es buena mamá, es trabajadora. Y además, Adianés tiene una manera, es muy maternal. O sea, por ejemplo, cuando te cajetea, cuando te cagotea... No te hace sentir que te está... No, no. Va y te dice, te va a decir, sirvente, mira, yo te quiero mucho. ¿Ya le dijiste? Dime lo que quieras. Pero quiero decirte que pa, pa, pa. Ya, te... Pero hay que preguntarle a Cachero si también es igual cuando lo cagotea él. Ah, bueno, yo espero, Cachero, yo espero, pero bueno, ahí me caso, ¿no? Pero ¿te casabas allá en Dominicana o en México? ¿Dónde se casaba? No, en Cancún, porque Adi es de Cancún. Por eso, pero en Cancún, en un hotel o en un... En Cancún, en un lugar... ¿Dale talles? No, ¿Sí hotel? ¿Una playa? No, un hotel así nice, algo bien. Porque yo, los Survivor no era más fácil. En un todo incluido, güey. En un all inclusive. Es el primer requisito, el primer requisito, que haya chingos de comida. Y que haya intercambio, porque que no paguemos. Ok. ¿De cuántas historias estabas hablando? Exacto, güey, exacto, exacto. ¿A quién? ¿Dónde? Y en la noche, en la mañana, playa o montaña. ¿A quién me doy? ¿Con quién cochas? Con... Déjame pensar, eh. Dános detalles. Estoy pensando. Donde digan Seriani, dilo. Yo ya soy un hombre casado. Con Seriani, dirías, ¿no? Pues es que son entre Seriani y Don George. Don George. Don George puede tener más experiencia, eh. Con Don George, porque además, mira, Don George está pachoncito. Pachoncito, ¿no? Sí. Don George está pachoncito. Don George, cuando todo... Fíjate, cuando Bella de la Vega dormía, siempre se dormía al lado de Don George, se lo agarraba de almohadita. Entonces, como que termina la cochadera y ya te abrazas, ¿no? Entonces, venga, chico. Y con Bella de la Vega dormía, aparte disfrazas el pedo. O sea, se tiran un pedo y Don George. Y siempre, y siempre era... Don George. Y los ronquidos, carajo, porque Don George roncaba que Dios guarde la hora. Entonces, nos cochamos a Don George. Oye, ¿Con Don George en uno de los búngalos o en la playa de Sorbayo? No, no, en la playa para que haya... Porque les gusta que todos vean. Para que raspe la arena. Para que raspe la arena. Yo ya sé a quién vas a matar. O bueno, mínimo yo lo haría. ¿A Bella? Sí. A Bella. Pero me voy a ir por algo más, este... Menos predecible. Menos obvio. Porque Bella ya... Ya, ¿no? Ya la maté. Sí, déjame ver a quién mataba. A Denny Sarana. Ay, sí es cierto. Oye, que me enteré un chisme que fue... Pero espérate. Pero te voy a explicar por qué. A ver. Para que toda la familia la hojana de Denny Sarana lo sepa. Me ganó en todos los juegos, güey. Lo tenía que matar porque si no era la única probabilidad. Para yo ganar un juego. Es que también, güey. O sea, te ponen a jugar canicas y las perdías, güey. Eso es cierto. Pero mi rival siempre era Denny. Y Denny me arrastraba en cada competencia. Entonces ya, mira, si le doy crán, ya tendría posibilidades de ganar. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Que aún así hubiera perdido. Pero, bueno, sí, sí les parece... ¿Qué les pasa a ustedes? Se la están pasando bien también ustedes. Las palomitas. Las palomitas. Las palomitas. Las palomitas. No, pero yo... Mira, a mí Denny lo quiero mucho. Oye, yo me sentí muy mal igual con Aristeo que quiero mucho... No, ya lo mataste, güey. Ya lo mataste, ya lo matamos. Yo me siento bien con Navarro que lo maté, güey. Pero tú te sacaste el pinche Rible y todo, güey. O sea, él fue el único que mató a un personaje ficticio. El chino mató a un personaje ficticio. Ya mata a Laura allí, hombre. No, jamás. Ya maté el que tenía que matar. A Kuburu, mátala. Ya maté el que tenía que matar. Ok, ya, ya. Bueno, yo la mato, pero... Ya, ya. De otros proyectos, de otros proyectos. Fíjate que con la Kuburu yo fui siete años compañero de ella en un matutino en otra empresa y sí, cómo no. ¿Con quién? Con Anet Kuburu. Sí. Uy, Dios mío. Todo el mundo la ve como bien. No, 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 no. Pero es bien barrio, güey. Es lo máximo. ¿Sabes a quién mataba yo también? A la de Nietzsche. Ay, Dios mío. A la de Nietzsche, porque esa me ahogó en el mar, me quiso matar. En Survivor ella me quiso matar a mí, entonces yo la mataría también a ella. Pero no puedes matar a dos. Ni te puedes acostar con dos. Ya estás sacándote el rencor. Quiero matarlos a todos. Oye, pensando en Anet Kuburu. En Anet Kuburu. Ay, Dios, sí, es como una fantasía, ¿no? A ver, Anet Kuburu. ¿Cuál es la fantasía? ¿Puede ser de otros programas? No, ya se volvió. A ver. Yo estoy casado. Déjame preguntar a quién le dedica. ¿A quién le dedica? ¿A quién le dedica? La batida de los huevos. La batida del chino. ¿A quién se la dedica? Oye, para el próximo reto. A ver, una dedicatoria. Dedicatoria. ¿A quién? No, pero yo a ver. También se la dice así, Juan. También se la dice así, dedicatoria. Corta a Sirven se quedó con el podcast. Sí, sí, sí. Una dedicatoria. Bueno, es que yo ya confesé que Anet, pero de todo, de todo el talento azteca o de dónde. Sí, 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 sí. Sí, de todo el talento azteca. Uf, Dios. Pero a ver, a ver, vamos a hacerlo bien. Pero inspírate bien. Pero, a ver, dedicatoria suena feo. A lo mejor alguien se puede ofender. Vamos a ponerle... Un amor platónico. Un amor platónico. Un amor platónico. Un amor platónico. Ha soñado bonito. Amor platónico del mismo sexo. Muchísimo respeto, obviamente. Yo ya dije que iba a cochar a Don George, ¿cuál este heteronormado? Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Y dijo que a Roger también. Y dijo que a Roger, pues también, sí, cálmate, tristeza. ¿Tú quieres que diga que a Mercadante voy a hablar? Yo dije que a Lavi Ramírez. No, no. Doble vez. A ver. Yo creo que... ¿Cuál era la pregunta? ¿A quién le dedicabas una? Una canción. Una canción. Un amor platónico, un crush, así. ¿A quién le dedicabas así? O sea, si te pudieran mandar a una isla como en Survivor, pero con todos los lujos, un all inclusive, pero así sin celular, sin tele, para poderle dedicar todo tu tiempo. Ok, ok. Bueno, en lo que contestas ahorita voy a ir. Va rápida, va. Es que, güey, ya me la pusieron más complicada. No, no. Porque es con quien... Como el programa que se llama Naked and Afraid. Pero con Lugo, que va solamente con algo, con una hojita. Ok, ok. Pasa. Híjole, güey. Es que, no sé, yo creo que sí tendría que ser o Anet Kuburu o Alex Garza. Guau. O... O... O Cristal Silva también. La Cristal. Porque Cristal también, yo me había aventado una Chévez con ella, tiene muy buena plática con Chévez. Ok, ok. Solo vamos a platicar. Y respeto al Angelito también, mi respeto. Es un supositorio, digo un supón. Un supón. Vas, vas, vas. Sirven. No, la verdad es que yo no voy a responder porque yo le pregunto. No, sirven. Maquito, a mí me echaste el aire también, o sea que... Yo ya planteé la pregunta. ¿Ves cómo se zafan? Así es. Y yo tampoco porque este es mi podcast. Voy a cerrar los ojos. Y yo tampoco pon imágenes, pon imágenes. A ver, estoy llegando a la isla. Ajá. Perfecto, llegamos al cuarto. Sí. Perfecto. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Dame imágenes. Y te aparece Curviselma. Curviselma, ¿cómo no? ¿Qué haces? A mi Curvi. Ah, pues me enamoro, la quiero mucho. Porque fue tu compañera de programa también. No, la quiero mucho. ¿Qué prefieres, a Curviselma o a Mayito Besares? Espérame, espérame, espérame. Pero estamos hablando de todo Azteca, no me limites. Ah, sí, sí, sí. Con Curvi también yo feliz de irme a un fin de semana. Pues me voy con Laura G. Ah, oigan, noticias también, las compañeras de noticias, cómo no. Cómo no, las de deportes también, cómo no, con todo gusto. Pero con todo respeto, ¿no? O sea, me voy con Laura G a la experiencia Sorbao. Yo te voy a decir con quién me voy. ¿Con quién? Y ya, me vale, lo voy a decir. Es una compañera de Azteca 7 que se llama Jessica Bullman. Ay, qué gracia. Lo primero que dice, compañero. A ver, ¿es de Azteca? Sí, sí es de Azteca. ¿Valía que estuviera de juego? Ya se fueron, o sea, es un juego, es un juego. Los de Amas también están. ¿Jugué? Están también los de Amas. Ah, quiero con el señor de, ¿cómo se llama el señor? Rubén Moya, Rubén Moya, para que me hable así. Hola chiquen, ¿cómo estás? No sabes con quién me iría yo con Flor Rubio. ¿Sí? Sí. La conozco desde hace muchos años y se me hace muy atractiva. El chino está muy callado, ¿eh? Está pensando, que a ver, si hay algo que tengo, es que luego soy muy malo con los nombres, entonces luego ubico a la persona pero no conozco los nombres. Dinos, ahorita te ayudamos. Pero, este, a ver, vamos a la experiencia de Survival. No, no, es Naked and Afraid, es que la experiencia del programa que se va en Sin Ropa. Yo ya sé quién. Ahora sí, ya se me llegó. Ya cambiaste. Adiós, Anet Kuhuru. Adiós, Cristal. Adiós, wey, Cristal, wey, quítate a Lex Garza porque llegó la chef Betty. ¡Ah! ¡Ay, mi chef Betty! Pues está bien. Yo creo que después de este live sí corremos el riesgo de que nos corran a los cuatro, ¿no? De la televisión. Si no es que ya nos corrieron. Si no es que ya nos corrieron. Pero nos llevamos a tristeza porque ella fue la que nos puso en este video. ella fue la que empezó. Así es. A ver, a ver, a ver, espérate, tú estás organizando. ven, pero ya se acabó, ¿no? Desde hace rato. Me diga, ¿tú a quién? A ver. Oye, me caso, ah, chinga, me caso con Pascal. Me caso con Pascal. la mensa, la mensa. Exacto. Pascal es muy precioso. Me doy, pues, al nuevo para ver si es buen elemento. El Kike Mayagoy. O sea, le haces el casting. Puro musculoso. Le haces el casting, perfecto. Y, ¿Mato? ¿Mato? Uf, ahí la lista es bastante larga. Pues échate unos cinco, si quieres. Suéltale el R15. Ay, aunque la adoro a Ingrid porque me hacía, cambiar todas las fotos. Siempre le tenía que tomar mucha foto cuando era community manager. Coronado. ¿No viste luego la de Ana Bárbara? Bueno, ya estuvo. Ok, sale. ¿Qué sabes? Que nosotros no sabemos. Espérate, no, 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 falta la pregunta de a quién se daría su mismo sexo. A ver, ¿a quién te darías? Porque tú nos dijiste heteronormados. Ese está muy fácil, a mí a Alex Garza. ¿A Garcita? Y otra vez sí tengo otra candidata. Y las perversiones a él. A mi Romina Ramos, claro que sí. Ah, la Romina. Ahora, todo esto que sirva como bonito pretexto porque va a venir un programa de amor aquí en Azteca. ¿Ya sabían esa? Ah, no. Ah, ¿el de las parejas? De las parejas. ¿El enamorándonos, amigo? Pues va a ser otra cosa, o sea, va a ser un programa diferente, es un reality show. El amor está en el aire, se llama, ¿verdad? Amor en el aire, nada más. Amor en el aire. ¿De qué se trata, sabes, el contenido? No, pues espérate, porque todavía estamos haciendo casting. Estamos hoy, men, ¿no? Como si yo fuera a ir a hacer pero se está haciendo el casting. Estamos señor productor. ¿Cuándo es Ciudad de México, Tristeza? 28 y 29 de enero, ¿verdad? Así es, que estén al pendiente de ese casting de las redes sociales, 28 y 29 de enero en Ciudad de México. Amor en el aire. Amor en el aire. Ay. Hasta suena. Suena bien, Suena muy bien. Suena bien, suena bien. Amor en el aire el casting, pero lo importante, por el motivo que estamos nosotros aquí, es venga la alegría fin de semana. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Dónde? Por lo pronto, el sábado estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y si se quedó con ganas, anda crudo, no quiere salir, no fue a misa de 8 ni nada, el domingo, ¿de qué horas a qué horas? De 9 a 2 de la tarde. A 2 de la tarde. Está padre, ¿no? Bien el horario del domingo. A ver, yo les pregunto a ustedes. Híjole. ¿No? Ya me dio miedo. Hoy presentamos. Pero no puedes ir a cobrar por mí el podcast. O sea, ya ese me lo van a pagar a mí, güey. ¿Cobra Chicken por el podcast? No, espérate. No, güey. A ver, yo me metí dos años un podcast y nunca percibí un solo centavo. Pero son menos de 7 cifras. Pero cobras. Pero menos de 7 cifras. Pero cobras. Menos de 7 cifras. Menos de 7 cifras y cobras. Chicken. ¿Más de 6? Pues sí, también. Ahorita voy a hablar contigo, tristeza. Voy a hablar contigo. Ok, pero... Pero es decir, Alex, es decir, ya sabes que aquí todo es de grapa. A ver, dilo. Quiero preguntarles ¿qué van a extrañar más de sus fines de semana por las mañanas? A ver. Eso es súper fácil. Yo creo que a mí se me invierte. Yo creo que mis fines de semana eran dos días. Ahora mis fines de semana se convierten en cinco días. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¿Señor Chicken? Este, pues no. Es que yo sigo igual. Yo sigo igual porque de lunes a viernes hago radio a través de La Mejor 97.7 y los fines de semana yo me iba para Chihuahua con los caudillos de Chihuahua o hacía controles remoto. Entonces, si bien me iba, descansaba el domingo. Entonces, pues nada más es que me voy a tener... Ya no voy a poder pistear porque no me gusta llegar crudo. ¡Ah, la pisteada! No me gusta llegar crudo a los trabajos. Pero pisteas normal. Pues no llegues crudo, llegues borracho. No, es que no, no, Chilo, porque sí soy de esos de que se le descontrole el hocico cuando está muy tranquilo. Sí, sobrio, güey. Imagínate. Ahora borracho, güey. No, no. Hasta eso sí, siempre he sido muy respetuoso con mi trabajo y no me gusta ni llegar oliendo alcohol ni nada. Entonces, pues ya me echaré tres, cuatro. Antes me aventaba cinco, seis y las que fueran. Entonces, ahora sí ya hay que tener autocontrol. Bien, bien. Yo, este... Yo también hago radio en las mañanas. Entonces, hago radio de ocho a nueve de la mañana de lunes a viernes. Me tengo que levantar a las seis y media de la mañana. Entonces, fin de semana me podía parar tarde. O sea, que si este sábado me ven es que me desperté. Si no me ven es que ya no me desperté. Oye, ¿en qué estación estás, hermano? Estoy en Capital Media, se llama. Reporte Índigo. Estamos haciendo un programa de noticias que pasa en varias plazas de la República Mexicana, sobre todo amigos de Querétaro, de Cancún, de Playa del Carmen, de Cuernavaca, y es donde estamos más powers. ¿Y tú? Tú, mi Alex. La verdad es que llevo un año, dos meses. He disfrutado muchísimo. Siento que muchas veces el día también que cuando sales a comer o sales a algún compromiso familiar, sales a esa hora, a la una o a las dos de la tarde. ¿Cómo le haces cuando tienes concierto de Mercurio? Lo único que extraño, yo soy fan de hacer triatlón. Me encanta, me encanta ese deporte que es nadar, bici y correr y pues son los sábados. Entonces extraño un poco eso y cuando tengo conciertos con Mercurio, llego en vivo, papá. He llegado en vivo varias veces al programa, igual y nos han dado cuenta, pero tenía fiebre de sábado por la noche y de pronto teníamos gira con Laura y a veces me iba del programa a hacer dos funciones. Llegaba a dormir a la una de la mañana, me levantaba al programa y después dos funciones y al día siguiente concierto con Mercurio. Pero yo les voy a decir algo, yo hay dos personas en la vida que he conocido que tienen una energía parecida que es como que de dónde te apagamos de lo cañón que estás en energía. Uno es el señor Sirven y el otro es Yurema al que le manda un abrazo. O sea, parece que ustedes traen la tacha todo el día, hermano. O sea, están al tope de energía y qué envidia poder ser una persona con esta energía tan grande, tan poderosa y tan fregona. Te lo agradezco, Chicken. De verdad, yo creo que comer bien y dormir bien y alejarse de las personas tóxicas. Exacto. Te lo juro, güey. Tres horitas del equipo. Cálmate. Pero si es una... La toxicidad sí te absorbe muchísimo. Te absorbe mucha energía, güey. Mucha. Bueno, ¿qué dice Tristeza? Que ya vámonos. Oye, Tristeza, ven una despedida, algo que quieras decir. ¿Quieres decir algo, Tristeza? A ver. Lo va a pensar. Ahí viene. Se va bien. Que se le olvidó matar a alguien más. Aunque no tenga nada que decir, güey. Se le olvidó matar a alguien más. Sí, sí, sí. A ver, ¿a quién quieres matar? Sácala, Magnum. Gracias, mucho éxito a ustedes. Bueno, a ti ya llevas un añito ahí, pero los demás todos son muy buenos. Se los puse en mi Instagram el otro día. Son de las personas a las que más respeto y más admiro en este lugar. Entonces, me da mucho gusto que estén juntos ahí. Y, pues, el mejor de los éxitos. Nos traen luego a todo el elenco, ¿no? Pues, sacá al chiquen, que se encargue de reclutarlo. Digan que está bien padre venir. Es que, espérate, hay que decir, Esme porque está de viaje esta semana. Quique porque sigue viviendo. O sea, él viene sábados y domingos y se va de lunes a viernes a Monterrey. Va a ser el más complicado de temer, ¿no? Va a ser el más complicado. Y, bueno, Mati y Olga ya habían venido a platicar de otros temas, pero, bueno, ahí estamos. Alanita también luego la invitamos, ¿no? Va. Gracias, muchachos. Qué padre, qué precioso estuvo esto. Muchas gracias, un placer. ¿Qué tal? ¿La pasaron bien o no? Encantador. Encantador. Si no nos ven el fin de semana, no sé por qué nos hicimos mucho, mamá. Quiero que pasáramos a recursos humanos. Sí, que ya nos están esperando ahí con pluma negra. Exacto. Pero, bueno, está bien. Gracias, chicos. Gracias, Rafita Valderrama. Gracias a ustedes. Síganme en las redes sociales arroba Rafa Valderrama con B, bueno, bonito y baboso. Leo de todo, ¿eh? En serio, Leo de todo. Señor Sirvent, gracias. Gracias, chiquen. Gracias a todos por haber estado aquí escuchándonos. Les mandamos un abrazo y nos vemos el fin de semana. Tus redes sociales, Alex. Arroba Alejandro Sirvent. Señor Chino Ismael, gracias. Gracias, gracias a todos. Nos vemos en Venga la Alegría el sábado y domingo a partir de las nueve de la mañana y me pueden seguir en mis redes sociales como ismael-zhu en todas mis redes. Pues gracias a todos. Ahí vayan al restaurante también. Oye, a mí ya me dijeron, ¿sabes quién me dijo? Tonder. Tonder es el floor manager del programa que nunca en la vida se ha comido un ramen tan rico como en tu restaurante. Así es, así que tenemos que ir. Así que tenemos que ir. ¿Dónde está? Tenemos que organizar algo. ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Se llama June. Está en Calzada de la Viga 1715. También viene el segundo restaurante que va a estar sobre insurgentes. Y Francia y en la colonia de Florida. Estoy esperando que antes de San Valentín. ¿No quieres poner uno en Santa Fe también? ¿Vas a poner el dinero? ¿O en satélite? Oye, no, pero... ¿Me imagino que nos vas a invitar a la inauguración? Sí, no, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Que nos lo firme, que nos lo firme. Con notario. Rafa es especialista en ir a los restaurantes y subir historias. Ya puedo, ya cumplí poco. Pero ¿saben qué? Dijo que engorronearon. Cuenta, cuenta, cuenta. Eso es lo que dijimos. Obviamente no. Yo subo, pero no porque me inviten a comer. Güey, neta, esas cosas a mí me super mega chocan, güey. No, yo sí, yo sí. Yo sí soy descarado. Yo sí, a mí que me inviten. Yo sí, jalo. Pero no, sí vamos al restaurante del chino. Ok, bueno, pues gracias muchachos. De verdad es un privilegio, un placer tenerlos aquí. Son hiper, archi, mega divertidos. Y son un gran equipo. Gracias, yo soy el Chicken. Nos vemos la próxima. Esto es De lo que uno se entera. Ahí se ven. Arroz. ¡Yoohoo!